Hola a todos, pues mirad, muchísima gente me ha preguntado cómo estaban los perrinos, si han crecido, si siguen todos bien, etc. Entonces los tengo aquí, que es como una especie de guardilla, trastero que tengo en mi casa, y os voy a enseñar el parque infantil que les he montado. Bueno, pues aquí tenéis a estos enanos. Mirad, eso es una costumbre que tienen, porque a ver, es que están muertitos de hambre, les tengo que echar de comer ahora que lo vais a ver. Y por eso se me irritaron un poco, y les tuve que echar una crema, que ahora os la enseño por si alguna vez os pasa. Y están muertitos, muertitos de hambre, ¿verdad chiquis? ¿Hay hambrita? ¿Sí? ¿Comemos ya? Ah, cosa importante, estos martines no son unos martines cualquiera, no es porque sean hijos de mi perra, pero es que aúllan como los lobos. Sí, sí, ahora os voy a enseñar que aúllan. Y digo yo, no sé si estos perros son cruzados con lobos o qué pasa. Y he llegado a la conclusión de que es un mecanismo que tienen ellos para, o sea, aúllan, atraen al lobo y los matan. A ver, que ya vamos a comer, ¿vale chiquis? Vamos a comer, ¿comemos carnecita? Le tengo puesta ropa vieja ahí, es donde ellos se echan, y lo demás paja, a las cacas y eso. ¡Pero chiquis! Mirad cómo aúlla este, mirad, ¿eh? Realmente es una pasada, es una pasada cómo aúllan. ¿Qué te pasa, lobito? ¿Tienes hambrita? Sí, ¿tienes hambrita? Aúllale a la gente, aúllale, a ver. Enséñale cómo vas a atraer a los lobos, cómo vas a traerlos hacia la trampa. Bueno, pues mirad qué hambre tienen, voy a echarlos de comer ahora mismito. Bueno, pues le voy a recomer ahora, esta es una hembra, hay dos hembras, todos los demás son machos. Ya están todos dados, por cierto. Esta es una hembra y esta es otra. Son súper tranquilas. Son súper, estos blancos son tranquilísimos. Y luego este, no sé, son como medio lobos, yo no sé, son más tines aulladores. Pues nada, voy a darle la comidita. Mirad, le voy a echar 800 gramos de carne picada, el otro día se comieron 900, pero como a mamá hace poco, le voy a echar esto solo, una bandeja que tengo así, porque ellos meten las patas y lo dejan todo hecho un cristo. Entonces se la calienta un poco, pero no mucho. Y esto es solo carne picada, eh, sin nada más, sin pimentón, sin sal y sin nada. Carne picada y se acabó. Vamos a por los enanos. Vamos a comer, chiquis. La carne es la carne. A ver, vamos a comer ya, venga, vamos, 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 chiquitos. Ven aquí, venga. Japones. Otro. Hala, vámonos. A ver, chiquis. Qué hambrita, qué hambrita, qué hambrita. A ver, este para acá. A este se lo llevan el domingo ya. A Gucci, que le llamo Leoguchi, que me encanta. A este se lo llevan el domingo. Y nada. Lo que yo hago es que pongo a unos cuantos primero y luego a los otros, porque si no, no comen a gusto. Cuando yo veo que tienen la barriga llena, a los quito. Hay algunos que hay que quitarlos porque si no comen hasta que revienta. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿A dónde van, chiquis? Ven aquí. Yo lo que hago es que ahora que tienen 20 días, ellos te lo piden. Te piden la comida, ¿no? No, la leche no les sacia. Entonces lo que yo hago es que le doy biberón. Le doy esto como eso, al mediodía o por la noche, para que se vayan a acostar llenos. Y aguanten más tiempo, sobre todo por la noche, que es cuando están más horas sin comer. Ahora comen cuatro veces al día. Y leche, le estoy echando ahora leche de vaca en polvo. La leche que se le echa a los terneros, esa es la que le estoy echando ahora. Y les viene bien. A veces se la mezcla un poco con leche de cartón de vaca, pero poco a poco. Para que su organismo, digamos, se vaya acostumbrando a esos cambios. No le puedes cambiar bruscamente el tipo de leche o la dieta o lo que sea. Provea echarle arroz con leche. Y algunos se lo comen bien. Pero otros te dicen que es para ti. Que la carne picada es lo que está rico. Y ya está. Te dicen que el arroz con leche que te lo comas tú. Así que, para que veis que ya comen. Y comen bien, ¿eh? El otro día uno se quedó estreñido. Lo llevo al veterinario porque además tenía que ir con la conga a una revisión. Que la conga está muy bien ya. Y bueno, no le pasó nada al perro. Pero se lo llevé a todos los cachorros. Digo, ya le paso, míralo a ver qué tal van. Yo qué sé. Porque nunca, yo nunca he criado cachorros así. Criando lo que se dice desde casi nacimiento. Desde los ocho días. Ocho días que veían cuando le paso la perna. Entonces los pesaron. Hace una semana pesaban un kilo y pico cada uno. Y ahora pesarán dos kilos tranquilamente. Son unos martinones de cuidado. La carnecita, la carnecita. Están los hermanos vuestros que los voy a quitar y los voy a poner a ellos ahora. Aquí están los que faltan. He quitado a dos que estaban ya con un buche que no podían con él. A ver, chiquis. Qué rica la carnecita. Qué rica la carnecita. Se la voy a amontonar así. ¿Qué te pasa a ti? No atinas. No atinas. A ver, ven para acá. Ostras, qué rico, qué rico, qué rico. Madre mía. Lo que tiene la carne, ¿eh? ¿Qué será la carne para los animales? A ver, vente para acá, tamboril. Tú, tamboril, también te vas a llamar. Pues para que veáis lo bonitinos que están, ¿eh? Mirad qué riquito, ¿eh? ¿Qué tendrá la carnecita? Ostras, no se ponen así con el arroz con leche, ¿eh? ¿Cómo come este? No sabe ni dónde pegar el bocado. Ahora, como corresponde a la naturaleza. Y luego, como me corresponde a mí limpiarlo, ¿no, chiquis? Nos hemos quedado a gusto ya. Estamos a gusto, ¿eh? Sí. Mirad, me dijeron las veterinarias que probara echarle pienso ablandado en agua. Y cosas así, o en leche. Se lo comen algunos bien, pero... Si los perros tienen hambre de comida y de sólido, a partir de los 16 días más o menos, carne picada. Sin nada, sin sal, sin pimentón y sin especies, sin nada. Carne picada, sola y punto. Y se la comen de maravilla. Todos los perros, hasta el que peor come. Bueno, ahora ya se tranquiliza y a pegarse una buena siesta. ¿Qué te pasa, chiquina? Este se ha quedado para aquí solo. Más a gusto que nada. Y estos ahora sentarán y ya se acostarán. ¡Ay, ay, qué sueño, qué sueño! ¿Y tú qué haces ahí, Solino? ¿Te has quedado a gusto ahí, chiqui? ¿Eh? Sí, ¿te has quedado a gusto ahí? Pues nada, ahí te quedas. Tienen una cabeza, tienen una cabeza exagerada, de grande y de ancha y de gorda. Van a ser buenos más tinorros. Bueno, pues os dejo aquí con estos cachorrinos porque ya se van a acostar y me van a dejar en paz durante unas cuantas de horas. Que últimamente vivo, vivo para ellos, la verdad. Ah, os voy a enseñar la crema que he usado yo para cuando se irritan, porque cuando están así muchos cachorros la madre nos limpia. La madre los limpia, pero como no tienen madre, pues no se limpia, tengo que limpiarlos yo. Entonces, también es que cuando empezaron a tener más hambre de sólido, yo no me di cuenta hasta a los dos días que ya dije, no, estos perros necesitan comer ya que se nota que tienen más hambre, ¿no? Y cogieron la costumbre de chuparse sus partes los unos a los otros, ¿no? Y por eso se irritaron. Mirad, esta crema es. Yo es la que mando a la farmacia. 6 euros con 15 me ha costado. Y no sé si habrá para ahí otras iguales, pero esto es mano de santo. Me imagino que habrá otras marcas. Si alguna vez os pasa, ir a la farmacia y decir, crema para los niños cuando se irritan la zona del pañal. Y cualquiera vale. Pues ala, os dejo aquí con esta manta de perros. Mastines buenísimos de campo. Mastines buenísimos, la verdad. Ya se están tranquilizando, ya se les ha quitado el hambre. Les están dando sueños. Qué carina de sueños tienes tú, chiqui. ¿Eh? Qué carina de sueños. Y nada, simplemente eso. Cuesta mucho cría a los animales. Y la verdad es que ha sido ahora mejor, porque ya comen por sí mismos. Luego les voy a dar agua también. A algunos les estoy dando agua en biberón. Otros beben un poquito ya solos en un taperino que les echo agua. Entonces, ya en una semana ya van a ser imparables. Pero cuesta mucho. Los primeros días, hemos pasado nosotros unos días tela. Tela cada dos horas dándole los biberones. Preocupados por si tiran para adelante, por si no tiran para adelante. Si unos comen mejor, otros comen peor. Que si uno se estriñe. Esto es una pasada, la verdad. Para que veamos que realmente cuando están con la perra, están fenomenal. La perra los atiende, demaman la leche. Cuando llega el mes empiezan a comer. Sin problemas. Pero cuando los tienes que criar tú, cuesta muchísimo. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Y ya está. Así que nada, os dejo con esta guardería que tengo aquí. Y nada, venga, nos vemos.